El mayor defecto de un piloto es nunca querer perder. La mayor virtud es siempre querer ganar. El problema es dejar los asuntos de los adultos en manos de los niños. Tardo o temprano te revientan en la cara. La vida es dejarlo todo por un momento de gloria. Entre correr y vivir. Capítulos nuevos todos los viernes. Entra a Able y suscríbete ya.